¡Woo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Woo! Esa canción, a pesar de que es de la villana, es una canción que en el fondo nos deja un buen mensaje, aunque está en alemán. Les explico y les cuento que trata de decir que a veces cuando nosotros estamos pasando un mal momento en la vida, es necesario a veces arrancar esas flores más chidas para ser más fuertes. Muy bonita canción. La letra. Y ahora, les cuento que va la canción... Mmm, una de Disney, a ver si la conoce. La Frozen. ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo!